lo que se llama identidades identidades trigonométricas parte 2 ¿no? ¿ok? parte 2 cuando hablamos de parte 2 hablamos de lo que se llaman las identidades auxiliares vamos a pasar a lo siguiente las identidades auxiliares que tienen algunas pequeñas formulitas que se obtienen a través de las básicas una de ellas por ejemplo es tangente más cotangente secante por cosecante ¿ok? por ejemplo ¿cómo demuestras esta formulita? mira la demostración te voy a hacer al instante para que puedas entenderlo entonces ¿cómo hacemos la demostración? en este caso de esta pequeña fórmula la tangente sabemos que es seno entre coseno la cotangente es coseno entre seno esto voy a llamarle E ¿qué tal multiplicamos en aspa? encuentro aquello ¿no? encuentro aquello y luego multiplico coseno por seno profe entonces esta parte de acá ¿quién es? 1 y te queda coseno entre seno logrando que esto sea 1 entre coseno lo puedo poner de esta manera 1 entre seno ¿y quién es la inversa del coseno? es la secante la inversa del seno es la cosecante no te olvides que esto se obtiene a partir de él ¿ya? sería importante que también lo pongas esto también es igual a escribir 1 entre seno entre coseno si quieres escribirlo aparte en una hojita tenlo presente porque lo vamos a utilizar ¿se entendió? ¿se entendió chicos? hable ¿hable muchachos? bueno, sí o no muy bien vamos a empezar a la siguiente parte la siguiente identidad la siguiente identidad parte casi de la primera ¿no? algo parecido se cumple en este caso entonces secante al cuadrado más cosecante al cuadrado es secante al cuadrado por cosecante al cuadrado entonces ¿cómo lo podrías hacer esto? profe, ¿cómo se puede resolver este tipo de problema que tengo acá? entonces lo puede hacer así, mira mira a ver yo quiero demostrar que estos son iguales voy a partir de algo que ya conozco como por ejemplo yo sé que tangente más contagente secante por cosecante ¿qué tal si elevas al cuadrado? si elevas al cuadrado sería tangente al cuadrado más dos veces tangente por cotangente más cotangente al cuadrado y eso es secante al cuadrado por la cosecante al cuadrado ¿correcto? ahora este producto tangente por cotangente vale uno y dos por uno es dos pero tú eres muy astuto dos lo escribes como uno más uno y eso es igual a esto que es E ¿no? yo quiero demostrar que eso es E esta parte de acá ¿quién es? tangente al cuadrado más uno no es acaso secante al cuadrado y uno más cotangente al cuadrado no es cosecante al cuadrado entonces estamos demostrando que la suma al cuadrado de a secante más cosecante al cuadrado ¿es qué cosa? es secante al cuadrado por cosecante al cuadrado ¿ok chicos? ahí queda demostrado bueno no todos se van a demostrar para que sigamos avanzando si no nos vamos a detener mucho deben las demostraciones la tercera ya acéptalo y creelo ¿ok? seno a la cuarta más coseno a la cuarta es uno menos dos veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado y también seno a la sexta más coseno a la sexta es uno menos tres veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado la quinta viene con algo especial por ejemplo si tú tienes esto en forma general lo puedo poner uno más menos seno de x más menos coseno de x eso viene de un trinomio al cuadrado o sea de la forma a más c al cuadrado y ese desarrollo es a cuadrado b cuadrado c cuadrado más dos veces a b dos veces b c dos veces a c de ahí viene todo esto si sabes desarrollo de puede saber que uno más menos seno como está más menos coseno eso es dos veces de uno si es más sale más si es menos sale menos seno si sale más aquí sale más y si es menos sale menos menos coseno de x o sea hay cuatro casos cuando es más y más cuando es menos y más cuando es más y menos y cuando es menos y menos se cumple lo mismo para los cuatro casos este es el primer caso este sería el segundo más 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 menos menos más y el último sería menos menos ok chicos ahora si puedes tomarle la fotito si quieres para que te pueda recordar porque vamos a ver esto y vamos a aplicarlo varias veces entonces vos hombres tomáis la foto para que tenéis que tenéis que tener esto dentro del bolsillo vos hombres seguidme muchachos ahora si puedo pasar vamos a los problemas problema número uno problema número uno vos hombres ya sabes que el Madrid ha sido cambiado tú tenéis que también serlo a ver seno a la cuarta más coseno a la cuarta cuánto es pues hombre decime cuánto sale eso de arriba profe ese seno a la cuarta más coseno a la cuarta es una fórmula que usted me ha dejado y aquí está la fórmula solamente reemplacéis muchachos reemplazamos y cómo te quedaría a uno aquí no se ve muy bien me pongo un color verde le he puesto y a ustedes cuando diga la PPT le ponen de otro color ¿verdad? eso sería suma más tres sería cuatro y abajo uno menos tres ¿no? cinco más uno sería seis cuatro más uno sería cuatro puedes factorizar el dos si aquí te queda cuatro o este dos se puede factorizar si aquí te queda seis con este tres se puede factorizar tres entonces puedo sacarlo ¿ok? ya me quedó cuatro me quedó seis ahora factorizo si saco el dos te queda dos menos seno cuadrado ¿ok? y otro es tres menos dos menos seno cuadrado como son iguales se cancelan y dame la respuesta al ojo si estás atento mándame el ojo a la respuesta al ojo al ojo al ojo dragón esa 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 al ritmo al ritmo al ritmo de la U eso 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 vamos vamos número dos al ritmo de Perú no? al ritmo de Perú pero ya no la U no Perú tiene que ser Perú 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 ¿cuánto sería la respuesta? ¿qué ha pasado? o sea la idea ahora la computadora el hueco ha compartido un rato ¿qué ha pasado? ¿así? el estilo de otro a la PPT no me digas por sobre no me digas la PPT que está fallando PPT PPT no me dejáis hacer el problema ¿ahora sí? claro pues aquí todo saldría entonces 6 entre 2 ¿no? 6 entre 3 respuesta sería 2 ¿pero por qué se ha puesto acá? no sé por qué se ha puesto ahora sí ¿no? sale 2 ¿listo? vamos con la número 2 ahora sí vamos un lapsus del puntero ¿qué se va a hacer? ya está fallando mi puntero no puede ser tangente más contangente va la raíz cuadrada de 7 y te piden secante cuadrado más cosecante cuadrado profesor pero esta tangente más contangente usted nos dijo que es secante por cosecante excelente si te ha grabado excelente excelente ¿correcto? entonces esa suma es el producto ¿correcto? pero como te piden también al cuadrado ¿qué tal elevamos al cuadrado? si elevamos al cuadrado tú dirías secante al cuadrado por cosecante al cuadrado raíz cuadrada de 7 al cuadrado también aquí te quedaría secante al cuadrado por cosecante al cuadrado pero dime ¿eso te da 7? pero dime ¿esa no es propiedad? secante al cuadrado por cosecante al cuadrado no es el caso de la suma al cuadrado uy profe entonces sale el problema al ojo ¿no? reemplázalo ¿cuánto te quería? astuciamente astutamente oh yes alright alright y se escapa me sigue da lío 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 es un lío y la Tauro Martínez me trajo ahí está un nuevo título para la finalísima ¿cuánto sería? habla y en papel se ríe y todo lo hago para vacilar ¿cuánto sería? habla claro yamilé 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 ¿cómo sería? buquesa ¿no? buquesa patricio patricio y no es parodi vamos con el número 3 ¿se entendió eso ahí chicos? está facilito ¿no? pero está easy nos ha dejado se encuentra facilito obvio pues así de sencillo es está super easy más fácil que la tabla del 0 ¿no? porque la tabla del 1 te estranca la tabla del 0 nivel de alianza claro estamos nivel 8-1 nivel 8-1 o sea nivel river ¿no? estamos bravos estamos bravos seno más coseno es raíz cuadrada de 2 tercios te quedan seno a la cuarta más coseno a la cuarta profesor esto no es fórmula dime la fórmula a ver rapidito ¿cómo sería? ahí está ¿no? plagiamos esa fórmula sería 1 de los 2 seno cuadrado coseno cuadrado profe pero yo tengo yo quiero el producto yo tengo la suma ¿qué le haces a la suma? a tener cuadrados lo elevas al cuadrado obvio 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 al cuadrado si elevas al cuadrado sería el primero al cuadrado más este es el primero al cuadrado más el doble del producto más segundo al cuadrado ¿no? y aquí te quedaría dos tercios ¿sí o no? agrupando seno al cuadrado más coseno al cuadrado más el doble del producto ahí está y aquí te quedan dos tercios pero esto ¿cuánto vale? ¿no vale uno? y uno pasa a restar sería menos un tercio ¿no? por dos menos un sexto ¿correcto? o sea el producto vale menos un sexto pero yo no quiero yo no quiero el producto yo quiero el producto pero elevado al cuadrado por eso yo soy leña yo soy leña yo soy leña como va a ser dejado aquí el caso su celular tiene también su el audio por favor esto es nuestra propaganda muchachos propaganda por favor hay una propaganda muchachos no se lo cumple el audio allá ya fue suspendido estaban transmitiendo el partido de alianza con Riker entonces se puso un poco mal a ver ¿qué hacemos acá? elevamos al cuadrado ¿no? ¿y cuánto es la respuesta? 17 entre 18 vamos a ponerlo por acá un ratito está con su audio prendido Josep Rojas Marnechea has quedado silenciado listo entonces aquí ¿cuánta sería la respuesta? vuelvo a repetir como ese producto valía uno entre seis al cuadrado sería uno entre 36 entre dos sería uno entre 18 esta es una parte en este caso que es algebraica y sencillo puede ser ¿no? uno menos dos uno entre 36 mitad sería uno entre 18 uno menos uno entre 18 sería 18 menos uno será 17 entre 18 ahí te la respuesta ¿aquí chicos? hablen vamos a pasar al siguiente vale niños todo good it's good muy bien vamos con el número cuatro y último esta vez doctor star no me quiero ir es clásico ¿no? no me quiero ir ya pasaron tres años de esa película y parece el día de ayer a ver si se cumple ¿qué? secante al cuadrado más cosecante al cuadrado es 25 cuartos te pide calcular toda esta expresión así como está no puedo hacer nada ¿qué tal multiplico uno a uno? entonces si multiplico uno a uno mira lo que voy a hacer secante seno a la cuarta por uno seno al cuadrado seno a la cuarta por seno al cuadrado seno a la sexta coseno al cuadrado por uno coseno al cuadrado coseno a la cuarta por coseno al cuadrado coseno a la sexta ahora lo agrupo ¿no? seno a la cuarta más coseno a la cuarta eso es conocido ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? eso vale uno menos dos veces seno al cuadrado por seno al cuadrado lo reemplazo Y seno a la sexta más coseno a la sexta, ¿cuánto vale? 1 menos 3 veces. Y tengo que sumarlo. Si lo sumo sería 1 más 1, menos 2 menos 3, menos 5, ¿no? Así me quedaría. Si sumo ambos sería 2 menos 5 veces seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Profe, lo que me están pidiendo es seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Yo tengo de dato secante al cuadrado más cosecante al cuadrado. Eso no es fórmula. La suma al cuadrado no es igual al producto. Yo quiero el producto, ¿no? Entonces busco el producto. Entonces se puede escribir como producto, claro que sí. ¿Y ahora qué le sacas? Déjalo ahí nomás, no le saques nada. ¿Lo puedes invertir? Si secante al cuadrado por coscante al cuadrado de 25 cuartos, ¿cuánto es el seno al cuadrado por el coseno por la secante al cuadrado? Si se invierte, inviertes también él, ¿no? ¿Cómo te quedaría? A ver, si tiene seno secante al cuadrado, perdón, por coscante al cuadrado de 25 cuartos, su inverso debe ser seno al cuadrado por coseno al cuadrado. ¿Eso cuánto valdría? 4 entre 25. Así tendría que ser. ¿Ok? 4 entre 25. Sería su inverso. Y una vez que tenga su inverso, profesor, ¿lo puedo reemplazar o no? Hable, ¿lo puedo reemplazar o no? Habla, 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 habla. Profe, lo reemplazan en el asterisco. Sería 4 entre 25. ¿Cómo me quedaría la expresión? Tú mismo eres. Dame la respuesta. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, aquí, Ricky, lo máximo, Ricky. So grande, Ricky. So grande, so grande. Seis quilos, eso es todo. ¿Ok? Seis quilos. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien o no? Ya, ahora sí. Listo, ya entendiste. Ahora sí, voy a dejar de compartir. Y nos volvamos a lanzar a los problemitas que tenemos. Pero, en fin, a ver, los problemitas que tenemos, ¿cómo son? A ver, vamos a ver. A ver, anterior, un ratito, voy a poner las anteriores. Ah, ya está. Uy. Se ha hecho. Ahora sí, vamos. Vamos a poner lo que tenemos, en este caso, su material. A ver, chicos, aquí hay su material a mano. Por favor, trate, en este caso, aquí hay su material a la mano, para que puedan desarrollarlo, ¿verdad? A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, chicos, chicos, chicos. Acabo de poner esto, pero no ha salido. A ver, vamos con el número uno, entonces. Alto grama. Carga, 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 carga. No quiere cargar el muchacho. No sé por qué se ha puesto un poco rebelde. Revuelde buey, le voy a decir ahorita para la realidad. Revuelde buey. A ver, vamos. Vamos haciendo uno a uno, ya. Voy pegando uno, voy poniendo uno, ¿sí? Porque si no, vamos a demorar un poquito. Y mejor vamos a ir avanzando un poquito. Los dos primeros voy a estar haciéndolo. Así que presta bastante atención. Algunos ya de repente, quizás ustedes ya lo han solucionado. No sé si lo han hecho. Y si lo han hecho, va a cambio, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí. Vamos presentando la pantalla de ahí una vez. Dele, consiga. O mejor le meto un cabezazo y lo reviento. Y paso mi inteligencia. Ahí está la práctica que tenemos. Espero yo que lo estés solucionando. Y vamos a desarrollarlo. Vamos con el número uno. Vamos con el número uno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Dime una cosa. Si te dicen C, secante por cosecante. ¿A qué es igual a secante por cosecante? Habíamos visto que secante por cosecante. ¿Eso no es acaso tangente más cotangente? ¿Sí o no? Obvio. Y colocamos acá, ¿no? Tangente más cotangente. Abajo. Esto no es una diferencia de cuadrados. Eso se puede escribir como cosecante al cuadrado menos uno. ¿Quién se va arriba? ¿Qué te queda? Tangente de teta arriba. Y abajo me queda. Recuerda, ¿no? También que la cosecante al cuadrado menos uno es la cotangente al cuadrado. O sea, te queda cotangente al cuadrado. Pero dime, la cotangente no es la inversa de la tangente. Y como tal cuadrado te queda al cuadrado. Respuesta, chicos, al ojo. Vamos, vamos. Por sombre, decime la respuesta. Compuesta, animal, beso, condeso, dolor. Ahí está, ya ves. Ya sabes. Alicia, Betty, Carmen o Diana. Duque, dormir. Uy, ahí, ahí, ya ves. Tangente al cubo o no. Ahí está. Tangente al cubo. Estás. La C, sale, hijo. La C, ¿cómo vas a ir, Duque? Que no seas malo. ¿Qué estás haciendo? Ríe. Está durmiendo, ¿no? Está durmiendo. Está durmiendo, pero ríe. Por sombre, estás asiento, estás durmiendo ahí en tu camita. Estás con tu laptop. Y estás quedándote dormido. Vamos a la siguiente. Número dos. Número dos, dice. Nos hablan de una campaña de colegio escolar. Dice. Desde la campaña escolar, un padre de familia compra P. Es seno a la cuarta. Más coseno a la cuarta. Dice, ¿más cuánto? Más dos veces seno al cuadrado. Por el coseno al cuadrado. Y eso más ocho. ¿Correcto? Cuadernos al precio, dice. ¿Ok? Y N es el precio. O sea, N es el precio. ¿Y cuánto se vale el precio? El precio es seno al cuadrado. Más coseno al cuadrado. Más la cosecante de treinta. Bueno. Cada uno. ¿Cuánto paga por P cuadernos? Veamos. ¿Cuánto es esta fórmula? A ver, rapidito. Eso vale uno menos dos veces seno al cuadrado. Por el coseno al cuadrado. Por el coseno al cuadrado, sí. Bajas todo igual. ¿Y quién se va? ¿Quién se va? Toma, toma. ¿Cuánto vale P? Ya, ya. Ok, ok. ¿P cuánto vale? Uno más ocho. Novelas, ¿sí o no? Novelas. ¿Vale nueve o no? Uno más ocho. Novelas. Ahí está. P vale nueve. Dime, ¿cuánto vale seno al cuadrado? Más coseno al cuadrado. Eso no vale uno. La cosecante de treinta no vale N. ¿N cuánto sería? Tres, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuánto sería el costo? Cantidad, que es nueve. Por el precio de cada uno. El costo total tendría que ser ¿cuánto? Veintisiete soles, ¿no? Veintisiete solanos. A de animal, ¿no? Animal. Pero el anterior, párselo a negro. Ahí está negro también, como tú dices. ¿Correcto? Ahora sí. Ya tienes el negrito. Ya tienes el más negro. Y vamos a pasar al siguiente. Siu, 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 siu. Profe, está muy fácil, ¿ah? Está recontra fácil, señores. Mira que estamos en la dosa. Muy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿sí o no? No. Quiero que no presenta PPT y todo. Next, next, next. Vamos a la número dos. Vamos a ponerle, en este caso, asignarle a otro color, ¿no? Vamos, un ratito. Uy, qué ha pasado, qué ha pasado. Qué ha pasado. A ver, vamos a pegar esto. Allá, aquí hay problemas interesantes, ¿no? Allá, muy bueno, muy bueno. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, vamos a ponerlo por aquí, por aquí. Eso, 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 eso. A ver, vamos a pegar el otro por si acaso de una vez. Y te lo ponemos de todo negrito, como a ti te gusta. Para que te sientas más cómodo, ¿no? Quiero ser negro. Quiero ser negro. A ver, mira. Cinco secante menos tres tangente es igual a cuatro. Y te piden cosecante más cotangente. ¿Correcto o no? Las prohibidas. Ah, puede ser, ah. Si me alcanza el tiempo, la podemos hacer, ah. Con mucho gusto, ah. Por sombra, sí la podemos hacer. A ver. Mira, tienes estos datos y voy a hacer lo siguiente. Me están pidiendo cosecante por cotangente. Recuerda eso. Pero secante no es acaso uno entre coseno. Tangente no es acaso seno entre coseno. ¿Qué tal a todos lo multiplicas por coseno? Es más interesante el problema. Se va, se va el coseno y te quedaría cinco, ¿no? Se va, se va y te queda tres senos, ¿no? Se va, se va y te queda cuatro coseno, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Ok? Ah, ¿qué ha hecho, profe? Nuevamente. Secante es uno entre coseno. Tangente es seno entre coseno. ¿Qué tal a todos los multiplicos por coseno? A cada uno de ellos, por si acaso, en forma distributiva. Lo distribuye el coseno, sería cinco, seno, cuatro coseno. ¿Qué está restando? Pasa a sumar. ¿Dónde quedaría esto? Ahora, quiero que, por favor, pienses un poquito, analices, razones, porque te voy a hacer algo bonito y hermoso. Profesor, ¿qué va a hacer, profesor? Pues hombre, me extraña araña. Ahora, te voy a poner una condición. Si se cumple que A seno de X más B coseno de X es igual a C y C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado, entonces se cumple que el seno es A entre B. A entre C, perdón. Y el coseno es B entre C. Esta es una propiedad venenosa para el examen de admisión. Y solo para ti, en la cadena. ¿Ok? ¿Se entendió? Profesor, profe, a ver una aplicación, una aplicación, a ver, profesorcito, medio hermoso, ¿cómo hago una aplicación para poder desarrollar el problema que me han dejado? Y le hago violento otra vez. A ver, si tú quieres, por ejemplo, vamos a hablar así. 5 seno de X más 12 coseno de X igual a 13. ¿Cuánto vale A? A ver, dígame, dígame por el chat. A ver, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 5. ¿Cuánto vale B? 12, ¿no? Muy bien. 5 y 12. ¿Cuánto vale C? 13, ¿no? C vale 13, ya. Dime, ¿cumple esta condición o no? 13 al cuadrado es igual a cual cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cumple Pitágoras o no cumple Pitágoras? Sí. Y si cumple Pitágoras el seno de ese ángulo, ¿cuánto vale? A es A entre C. ¿Quién es A? 5. ¿Quién es C? 13. ¿Quién es el coseno? ¿Quién es el coseno? 12 entre 13 o no. Ya lo tienes todo. A ver, chicos, de lo que me están pidiendo, ¿cuánto es el seno? ¿Cumple o no cumple? A ver, ¿cumple o no? ¿Cumple que 5 al cuadrado es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado o no? Cumple. Por lo tanto, ¿el seno cuánto vale? ¿Seno cuánto vale? 3 quintos. ¿El coseno cuánto vale? 4 quintos. O sea, ¿la tangente cuánto vale entonces? Recuérdate, la tangente es seno entre coseno. ¿Cuánto vale? 3 cuartos. Se acabó. Reemplacemos lo que nos piden. Bien, cosecante. La cosecante es la inversa del seno. ¿Qué cosa es la cotangente? La inversa de la tangente. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es? 3. Todito para ti. Todititititito para ti nada más. Solamente para ti, ¿sí? Eso es todo, padre. Profe, a su. Podría haber hecho de una manera más rápida, profe. ¿Hay una manera más rápida? Posiblemente. Pero te enseño un trucazo. Porque mira, la solución del problema solamente es esto. ¿Te das cuenta o no? La solución del problema es todo esto, nada más. Lo que está de verde y 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 amarito. Nada más. El problema no está largo. pero tú deberías haber sabido esto ¿me entiendes? ahora esto llévalo para tu cabecita ya lo conoces ¡ay, ya! ¡ay, yo! ¡claro, pues! ¡claro, Pi! ¡claro, Pi! ¡claro, Pi! ¿ya? ¿se entendió, chicos? y aquí no vas a estar elevando al cuadrado nada por el estilo nada, nada, nada no vas a elevar nada nada más todo un estilo no más ok, chicos ahora sí pasemos a la número 4 dejadme poner el número 4 espero yo que haya gustado pues el problema ahora vamos a ver este problemita el problema ya de eco, ¿no? ya de quinto un problema de quinto pues es el uno que venden y se quieren postular a las marquitos siempre a veces estamos ahí ¿no? quiero mi real quiero San Marco quiero esto yo quiero todo quieres caramba todo quieres un querendón eres todo quieres pero ella no te quiere que es la cuestión hay este problema un problema ella tienes ahí un problema de rasgo sentimental tienes ¿qué se hace contigo? acéptalo no te quiere acéptalo nada más ¿qué vas a hacer pues hijo? pero como dice la canción no se puede vivir del amor a ver vamos aquí me están pidiendo seno a la sexta más coseno más tangente al cuadrado de teta dime por resolución esto no vale acaso diez raíz de tres seno de alfa lo que quiero cateto opuesto ¿no? entre lo que tengo que es la hipotenusa opuesto entre hipotenusa es seno a ver hagamos aquí en este triangulito de acá ahora con tetita ¿cuánto vale EB? también lo que quiero son lo que tengo ¿cuánto vale esta parte acá? entonces sería cateto opuesto lo que quiero entre cateto y ascente es tangente pero vale diez tangente de teta ¿correcto o no? habla profe entonces ¿qué cosa va a hacer aquí profesorcito bello y hermoso? en el triángulo rectángulo mira mira EBC vas a aplicar una razón trigonomía que es conocida que contenga las dos puedo aplicar el coseno de alfa ¿no? ¿qué cosa es el coseno? no es cateto adyacente entre la hipotenusa ¿sí o no? ¿qué tal? aquí se ve el cero y esto pasa a multiplicar profesor mire lo que me está quedando profe uy profe oh profe ¿sí o no? pero a mí bien tangente al cuadrado ¿qué tal esto le levas al cuadrado? si le vas al cuadrado te quedaría tres seno al cuadrado o seno al cuadrado y es tangente al cuadrado ¿cómo le llamo esto? mi primera vez mi primera relación justo esa la que no funciona esa es ya ¿qué cosa hago profesor? aquí entonces cuando yo tengo mi primera relación lo voy a reemplazar en E pues reemplazando en E profe cuando reemplazo en E esta cosita de acá este pedacito de acá esta hermosura de acá yo la conozco yo la conozco porque usted me enseñó hace poco eso es uno menos tres veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado y cuando yo reemplace lo que yo tengo la tangente al cuadrado ¿cuánto vale? uy profe eso no vale tres veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado es tangente al cuadrado ¿quién se cancela? las dos ¿cuánto vale? uno a ver me están diciendo por ahí que no entienden vamos a ver vamos a pasarlo a un nivel poquito para que me entienda pero debes saber si estas cositas a ver voy a preguntar a Rubí Rubí preciosa bella y hermosa preciosa bella y hermosa dime una cosita dime por favor contéstame ahí para el chat ¿sabes resolución de triángulos? porque solamente es resolución por ejemplo si yo dije que la hipotenusa es M a ver contéstame y eres tetita ¿cuánto vale este cateto opuesto? no le ayuden ¿cuánto vale este cateto opuesto? este ¿cuánto vale? muy bien corazón MC no oye ¿por qué te mete Ricardo? estoy preguntando a Rubí creo que ya se ya se cambió de equipo me compagué ¿no ves nada? ¿no ves? él vale MC no es que no puede ser tan grande el gráfico porque tenemos un costado no ves nada este Rubí de verdad está grande toda la pantalla ¿no? no ves nada lo siento imagínate que él sea M raíz de 3 M raíz de 3 o sea en vez de M sería 10 raíz de 3 ¿cuánto vale el cateto opuesto? sería en vez de M me dijo que vale 10 raíz de 3 y en vez de teta debe ser alfa entonces valdría 10 raíz de 3 seno de alfa valdría este lado ahora si esto vale 10 ahora en este triángulo en ese triángulo en ese triángulo en un costado si esto es teta y ahora él vale M ¿cuánto vale el opuesto? cateto opuesto entre hipotenusa entre cateto y acente perdón ¿esto cuánto valdría? M o tangente M tangente de teta entonces si esto M vale 10 esto valdría 10 tangente de teta una vez que tengas a los dos una vez que tengas a los dos en el triángulo EBC EBC el coseno que es cateto adyacente entre la hipotenusa se va el 0 con el 0 porque tienes 10 entre 10 ¿no? raíz de 3 seno de alfa que está dividiendo pasa a multiplicar raíz de 3 seno de alfa coseno de alfa es igual al tangente de teta ¿hasta ahí me hace entender? ¿se entendió hasta ahí? vamos Rubín ahora como yo me piden esto seno de la sexta más coseno de la sexta esto es una fórmula ¿no? que se ha visto eso es 1 menos 3 seno de alfa coseno de alfa más tangente al cuadrado ¿cuánto valdría tangente al cuadrado? ah te piden al cuadrado entonces elevas al cuadrado si elevas al cuadrado raíz de 3 al cuadrado es 3 seno de alfa coseno de alfa es tangente al cuadrado en vez de escribir esta tangente que tienes acá lo reemplazas por 3 seno de alfa por coseno de alfa y como el otro era 1 menos 3 veces seno de alfa coseno de alfa se cancelan y te quedas solamente en la unidad en la respuesta nada más no hay nada en la otra manera ¿ok? ok 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 manos peruanas se levantan y punto ¿ya? bien ok alright alright me agrada que seas valiente y que me digas lo que no o no eso debes tener como ejemplo para todos los chicos a todos los chicos ¿ok? deben eh quitarse esos miedos ¿no? sacarlos afuera ¿cómo dice la canción? pintarse la cara de color esperanza jajaja y mirar al futuro que dice con el corazón ¿no? jajaja ya listo ¿cómo hacemos acá? ¿cómo hacemos este pequeño problemita que tenemos por acá? pues hombre profito ahora si me toca por acá la uno vamos por la segunda parte que son diez problemitas más estamos estamos embalados ¿no? a ver vamos ponemos los problemitas profe un poco más lento profe porque la verdad que a veces me hace volar bueno vamos a hacerlo un poco más lento un poco nivel pollito para que puedan poderlo pollito profesor no profesor me está ofendiendo profe o el pollo se ofende ¿cómo es? jajaja a ver seno a la cuarta más coseno a la cuarta ¿no es acaso uno menos dos veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado? ¿correcto o no? ya nosotros también sabemos que seno a la sexta más coseno a la sexta muy bien así es uno menos tres veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado ¿qué hacemos? lo rembla sabemos donde tú veis veáis hijo mío tenéis que reemplazarlo uno menos dos veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado menos uno uno menos tres veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado menos uno ¿quién se cancela? ¿cuándo te queda? dame tu respuesta a ver tu respuesta tu respuesta ¿ya salió ya? dame tu respuesta emocioname 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 me queda dos seno al cuadrado por el coseno al cuadrado y abajo uno tres seno al cuadrado coseno al cuadrado emocioname dime ¿cuánto sale? el bebito fiu-fiu-fiu el bebito fiu-fiu muy bien claro ¿quiere que lo reparta su jugo de pionono? allá se va se va y bebito fiu-fiu ahí está bebito fiu-fiu ¿cuánto sale? dos tercios excelente bebito fiu-fiu claro el bebito muy bien bebito chévere bebito acero acero cobre estaño todos los materiales que vengan y por venir oh wow all right ya hable listo pasamos al siguiente entonces number two number two number two ahí está el bebito fiu-fiu vamos bebito fiu-fiu ya está Rubí bien Rubí eso me encanta hablando de esa manera Rubí a ponerle todas las ganas durante la campaña navideña un comerciante dice M compra M o sea es la cantidad ¿no? M es la cantidad ¿de qué A? de arbolitos es de cantidad de arbolitos ¿a qué precio? a un precio M ¿cuánto paga por las M arbolitos? eso me hace recordar eso me hace recordar una canción que cantaba el grupo Nectar creo ¿no? el arbolito aquel arbolito no me acuerdo cómo se llama ¿cuánto es de cuánto es de seno? es de escrito a ver ¿qué cosa es seno? a la sexta más cosas muy bien leíto chévere leíto grande leíto por eso grande y bajo todo ¿no? claro que sí pues hombre ya no tenemos en el bolsillo ese problema ¿quién seca hace el A? M ¿cuánto vale? asume esfuerzo ¿cuántos jugadores entran en una cancha? ¿cuántos jugadores entran? 11 1 está bien 2 está bien pero 3 es multi ¿cuánto vale seno de cuadrado? 1 ¿cuánto es la secante de 60? 2 ¿cuánto vale N? 3 ¿3 son multi? 2 por lo tanto ¿cuánto paga el señor por la cantidad? y por su precio de cada uno cada arbolito ¿cuánto paga? 33 lucitas claro la sede con desopres la sede con sentido la sede calamidad así de fácil de caramandunga el caramandunga el caramandunga es riquísimo ese pancito me agrada me encanta de verdad a mí siempre me gustan esos tipos de panes son espectaculares siempre los compro cuando puedo cuando voy a mi aplaza ahí en la plaza siempre preparan rico rico de verdad a mí me encanta ese pancito no sé me engrío demasiado ese pan me hace recordar mi infancia no sé me engrío bastante tiene algo especial un toque especial con su conjolí que le ponen arribita un color anís que tiene que rico la verdad que hervísimo bueno te recomiendo que lo comas un caramandunga gracias Lito por recordarme chévere acá lo máximo número 3 y algún día te compraré tu caramandunga entonces hijo listo vamos al problema número 3 3 3 3 3 3 que no dice la 3 a ver elimine la variable angular vamos a bajar un poquito más para tener ya todo la 3 la 4 y la 5 dentro del parámetro que estamos manejando a ver vamos pongamos la número 3 por acá ese tipo de problemas de eliminar la variable angular ustedes cuando un día estudien mate y en mate 1 mate 2 quizás algunos pocos de ustedes pero si va a ingeniería cualquier tipo de ingeniería van a tener lo que se llama parametrización van a aprender a parametrizar aquí ahí las identidades trigonométricas surge una necesidad de usted para poder parametrizar gracias a que las razones trigonométricas son funciones circulares nos ayudan a poder dar forma a cualquier tipo de gráfica ¿me entiendes? por eso es importante ¿verdad profe? si profe claro pi claro pi ahora mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer eliminar la variable angular no es más que desaparecer a todas las razones trigonométricas repito eliminar la variable angular ¿qué significa? ¿qué significa que he dicho? eliminar todas las razones trigonométricas profesor o sea la borro no pues no utilizando las identidades que tú conoces debes de eliminar entonces ¿qué tal a la primera le elevamos al cuadrado? ¿qué tal? profe ¿cuál es la idea que está haciendo? bueno cuando yo leo al cuadrado cuando yo leo al cuadrado aunque también podrías hacerlo más rápido porque se canta porque es tangente más contangente y podrías también utilizar alguna identidad para que sea más rápido a ver ¿quieren de esta forma o quieren otra? porque puedo hacerlo de otra manera que yo voy a hacer esta manera y ¿qué tal? te voy a enseñar otra manera también ¿te parece o no? hablen, hablen dos formas porque tú eres la única ya claro yo sé que te gustan las dos formas ¿no? ya ahora vamos a elevar al cuadrado al otro de verdad profe ya después tú ya contento y feliz ¿qué cosa haces? cuando elevas al cuadrado una diferencia te debe quedar tangente al cuadrado menos dos veces tangente o tangente más la tangente al cuadrado ¿igual a cuánto? ahí el cuadrado profe esto no es uno claro este negativo lo voy a pasar a sumar y mira lo que voy a hacer a ver no te traumes no te traumes ¿qué tal le pongo más dos aquí? y aquí le pongo cuatro ¿está bien? a ver, a ver, a ver profe ¿qué cosa hizo? este menos dos lo estoy pasando a sumar pero me quedaría tangente al cuadrado más potangente al cuadrado ¿qué tal a eso le sumo dos? entonces a este dos que estoy sumando le sumo más dos sería cuatro ¿se entendió? ¿está bien? ¿está bien? ¿por qué he hecho eso? porque este dos de aquí ese dos de ahí se puede escribir como uno más uno y tangente más uno es secante al cuadrado y con uno más cotangente uno cotangente al cuadrado más uno es cosecante al cuadrado dime ¿cómo son uno y dos? ¿cómo son ellas? dime secante al cuadrado más cosecante al cuadrado no es igual a secante por cosecante al cuadrado ¿cómo son ellas? ¿cómo son ellas? dime dime igual iguales, así son 1 es igual a 2 te quedaría entonces que x cuadrado aquí es igual a y cuadrado más 4 entonces y está sumando, pasa a restar y respuesta x cuadrado menos y cuadrado, vale ¿cuánto? 4 esa es una forma vamos con la segunda forma ¿se entendió? ya, muy bien ya, en la segunda forma voy a utilizar de frente la identidad secante más cosecante es tangente más cotangente x hasta ahí, ¿estamos bien? profe tiene la suma y tiene la diferencia ¿qué cosa puede hacer acá usted profesor? sabemos sabemos una identidad llamada leyenda ¿correcto? que dice leyenda que a más b al cuadrado menos a menos a menos b al cuadrado es 4 veces a por b ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿ya? solamente reemplace en vez de escribir a más b ¿qué escribo? tangente más cotangente ¿qué escribo ahora? tangente menos cotangente y eso es 4 veces tangente por tangente ¿sí o no? uy profe usted se pasó la suma es x al cuadrado la diferencia es y elevado al cuadrado y eso es 4 veces ese producto ¿cuánto vale? ¿no vale 1? respuesta entonces x al cuadrado más y al cuadrado o menos y al cuadrado ¿cuánto es? 4 ¿se entendió? abre profe el hecho de dos formas profe claro que sí ¿cuál te gustó? ya depende de cada uno ¿se entendió chicos? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? creo que se han quedado traumados ya no hablan ya no me escriben nada creo que han quedado han quedado en otro planeta bueno creo que vamos a bajar al nivel pollito porque creo que están volando al nivel pollo pollo obvio al nuevo elemento que hemos encontrado el elemento pollo obvio vamos con la número 4 número 4 vamos con la 4 4 4 4 4 la 4 está un rien regalado la 4 está con mejor que un regalo navidad año nuevo y tantas cosas más y por eso ven a mi casa esta navidad a ver dice que seno a la sexta más coseno a la sexta vale un medio pero dime esto es propiedad pues ¿eso cuánto vale? 1 3 veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado pero si igual a un medio igual a un medio un medio pasa a restar al 1 te da un medio el menos 3 está restando pasa sumando ¿cuánto vale entonces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado el 3 le pasa a multiplicar a 2 y te queda un sexto entonces dime si yo tengo que seno por coseno al cuadrado vale un sexto ¿a qué es igual? a ver si estás atento cosecante al cuadrado por cosecante al cuadrado cosecante al cuadrado ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? a ver dime respóndeme si tú sabes que seno al cuadrado por coseno al cuadrado vale un sexto ¿a qué es igual secante al cuadrado por cosecante al cuadrado? a ver contéstame ahí está bien Cristian bien Cristian bien Ricky ¿qué pasa el desgraciado? ahí está muy bien excelente San Borja por lo tanto ¿cuánto es secante más cosecante al cuadrado? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? no es propiedad esto no es lo mismo que el producto ¿y eso cuánto vale? seis vámonos así es así se marca así se hace claro claro pi ¿cuánto vale? no es está es así ¿Ya está? Vamos al siguiente. Cinco. Muy bien, vamos a las cinco para pasar a la siguiente hoja ya. Creo que son diez problemas, ¿no? Bueno, son diez problemitas, creo, me parece. Ya estamos en las cinco. Profesorcito, mire, 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 mire. Mire, mire. ¿Qué hacemos aquí, profesor? Me piden seno por coseno. A ver. ¿Qué tal este dos le paso a sumar? Ahora quiero que pienses, por favor. Piensa, cabecita, piensa, 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 piensa. Profesor, usted me ha dicho hace rato que si yo tengo esta expresión igual a C y C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado, entonces el seno de X es A entre C. Y el coseno de X que sería B entre C, ¿ok? ¿Ok? Propiedad. Dime, ¿Cumple la propiedad o no cumple la propiedad? Recuerda que él sería A, él sería B y él sería C. Entonces, C al cuadrado es A cuadrado más B al cuadrado o no, sí o no. Cintura, ¿cuánto vale el seno entonces al ojo? ¿Cuánto vale? Raíz de tres entre raíz de siete. ¿Y cuánto vale el coseno? Dos entre raíz de cuatro de siete. Dame la respuesta. ¿Cuánto vale seno por coseno? Dadme la respuesta, pues hombre. Decime la clave. Decime la clave. Decime. Dime la clave. Claro, deuda, ¿no? ¿Dolor? Dolor, muy bien. En el dolor, amigos. En el dolor, amigos. Porque la alegría, todo el mundo está. Dos raíz de tres entre siete. Esa es la respuesta. Dolor, ¿sí o no? Muy bien. Drácula, dice. ¿Dónde es? Drácula. Dinosaurio, dice. Dinosaurio. Oye, que está de moda. Ya se acercan los dinosaurios, por si acaso. Ya sabes, ya. Muy pronto, ¿no? Ya va a estar en la escuela ya. Jurassic World, ¿no? ¿Cómo es? Terminator, ¿cómo es? Evolution, ¿cómo es? No me acuerdo. Y estrenó. Hoy día se estrenó, ¿no? O ayer se estrenó. No, hoy día se estrena. Hoy, ¿ya ves? Hoy, a las ocho de la noche se estrena. Bueno, yo la próxima semana recién voy a llegar. Número seis. La próxima semana es una promesa que le he hecho hoy. Tengo que llevar. Así soy yo. Lo prometido es deuda. Deuda. Vamos acá a los siguientes problemas. Y vamos a ponerte por aquí. Estos problemitas ya que tienen un poquito más de nivel académico, ¿no? Las seis, las siete. Ahí tienen mucho cuidadito estos problemas, muchachos. Ok, muchachitos. Ok, muchachitos. A ver. ¿Qué hacemos por acá, profesor? Decime que no es lo mismo que antes te dejé. A ver. Primero. Lo que me están pidiendo calcular es secante de alfa por cosecante de alfa menos tangente de alfa. Pero dime, ¿esto caso no es tangente más cotangente? ¿Sí o no? ¿Quién se cancela? O sea, ¿qué me están pidiendo en el problema? ¿No es acaso la cotangente? Eso es lo que me están pidiendo. Me piden la cotangente, profesor. ¿Qué cosa va a hacer aquí, profesor, usted? ¿Qué cosa va a hacer usted, profesor? ¿Qué va a hacer usted? No tengas miedo, no tengas miedo, mi pequeño Padawan, que yo estoy contigo. Padawan, él es coseno entre seno, Padawan. Él es uno entre seno, mi pequeño Padawan. Aquí está Obi-Wan Kenobi, que te va a salvar. A todo lo multiplico ahora, ¿por cuánto? Por el seno de alfa. ¿Te acuerdas que hicimos un problema parecido? Y te quedaría coseno de alfa, ¿no? Vamos a ponerle así. Raíz y coseno de alfa. Aquí te quedaría raíz cuadrada de XY. Y aquí te quedaría raíz cuadrada de X seno de alfa. Este coseno lo voy a pasar a restar. ¿Cuánto me queda? Raíz cuadrada seno de alfa menos Y coseno de alfa igual a la raíz cuadrada de X más Y. Profe, ¿es acaso no es una propiedad que te dejaron? A seno de X más B coseno de X. Pero primero cada rato es igual a C. C cuadrado es A cuadrado, B cuadrado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, el seno es A entre C y el coseno es B entre C. Si tú divides coseno entre seno, tienes la coseno, la cotangente, ¿o no? ¿Cuánto sería la cotangente de ese ángulo, entonces? ¿Cuánto es la cotangente? Coseno entre seno sería B entre A, ¿o no? Ya está. Lo tienes en las manos. ¿Quién es A? X. ¿Quién es B? A, con todo y signo, claro que sí. Menos raíz cuadrada de Y. ¿Cumple o no cumple? ¿Quién es C? ¿Cumple o no cumple? Pitágoras, a ver, dime, ¿cumple o no? ¿Cumple qué? Raíz cuadrada de X más Y al cuadrado es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más raíz cuadrada de Y al cuadrado. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no? Sí cumple. Dime, ¿cómo no? ¿Cumple o no? X más Y es igual a D más Y o no. ¿Cumple? ¿Cumple, profesor? Profe, pero aquí le ha puesto más Y. Ah, ya. Más, menos Y y todo al cuadrado. ¿Cumple o no? Cumple. Por si acaso, es igual a número. Pero pensaba, pero Y es negativo. Ya, no es negativo. ¿Cumple o no? Habla, dime. Exprésate. Ya. Listo. Si cumple, entonces la cotangente de X a Y es igual, dime, la cotangente de Y es igual. ¿Y o B? ¿Qué es B? Menos raíz cuadrada de Y. ¿Entre cuánto? Entre raíz cuadrada de X. ¿Cómo se escribe esto? Menos Y entre X. Dolor. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Ya estamos terminando, por si acaso. Estos problemas son muy interesantes, los que tenemos acá en la mano. Vamos al siguiente. Al siguiente, muchachos. Nos quedan cuatro problemitas. Estamos terminando también. Tan interesantes los problemas, ¿ah? Ahora sí me han gustado. Número. Número, 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 número. Fíjalo, fíjalo, fíjalo. Número siete. Uy, profe. ¿Y qué va a ser la siete, profesorcito? Bello y hermoso. ¿Qué va a ser? ¿Qué voy a hacer aquí? No voy a hacer nada. Nada. Voy a hacer yo. A ver. ¿Qué tal lo pasamos a multiplicar todo esto a cada uno de ellos? A ver, lo voy a dejar así, mira. Secante por cosecante más seno por coseno, muchachos. Uno menos seno por el coseno igual a tres. Pasemos esto, todo esto a multiplicar a él y a él. Uno por él, sigue siendo secante por cosecante. Secante por cosecante por seno por coseno, que son inversos, te quedaría menos uno. Más seno por coseno, más seno por coseno, más seno por coseno, y el pasamos a multiplicar sería tres menos, ¿cuánto? Tres veces seno por coseno. Tres veces seno por coseno. Tres veces seno por coseno. ¿Se entendió? Repito, he multiplicado a todo por este valor. A todo. Uno por él, aquí. Todo esto por él, uno. Negativo, está negativo, menos uno. Todo esto por él, ya, seno por coseno. Uno por tres, tres, de tres. Todavía hay que simplificarlo. Podemos simplificar todavía. Aquí sería cuatro, y él sería cuatro también. ¿Está bien o no? Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor, acá? ¿Qué hacemos, profesor? Mira lo que voy a hacer, y no te asustes. Secante por cosecante, llámale M. ¿Qué sería seno por coseno? ¿No sería uno entre M? Reemplázalo. Él es M. Y él es uno entre M. ¿Correcto? ¿Qué tal a todo lo multiplicas por M para que sea más fácil? M cuadrado. Cuatro M. Menos cuatro. Él pasa a restar. Y él pasa a sumar. Dime, esto no es un trinomio cuadrado perfecto, de la forma M menos dos al cuadrado. Ahora dime, un número de lo cuadrado es igual a cero. ¿Qué significa que el número es cero? O sea, él es cero. Y si él es cero, significa que M menos dos es igual a cero. O sea, M vale dos. ¿Qué valor es la tangente? La tangente no es acá, o M, ¿qué cosa es? No es secante por cosecante, igual a dos. Pero, ¿quién es secante por cosecante? Dime, 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 dime. Eso no es tangente más cotangente. Has encontrado entonces, entonces vamos a ir reemplazando. Has encontrado que la tangente más la cotangente es igual a dos. ¿Cuándo se cumple que un número más inverso es igual a dos? Cuando los números, ¿cómo son? Iguales. Ahí está la carita feliz. O sea, la tangente con la cotangente deben ser iguales. Para que la suma de un número más o inverso sea igual a dos. Repito. Para que un número más o inverso sea dos, significa que los números son iguales. Si los números son iguales, ¿X cuánto vale? ¿No vale uno? O sea, uno más uno te da dos o no. Súbenme, uno más uno te da dos o no. Ahí está. Son iguales. O sea, la tangente, ¿qué estás diciéndome acá? Que la tangente vale uno y la cotangente también. Uno más uno te da dos. Por lo tanto, ¿Cuánto es tangente a la cuarta? Uno a la cuarta. Y uno a la séptima. ¿Cuánta respuesta? Uno más uno, hace un esfuerzo humano. ¿Vale? Dos. Dolor. 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 Dolor o no? Durísimo. Ah, bien, 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 bien. ¿Qué profesor? ¿Ha hecho todo eso? Ah, su profe. Claro que sí. Claro, pibe. Vamos con el número ocho. ¿Hablemos? ¿Está bien o no? Vamos con el número ocho. Ocho, ocho. Chonex, 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 chonex. Chonex, 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 chonex. Vamos con el ocho, el ocho, ocho que está por acá. Uy, uy, se me vendió un problema serio. A ver. Bueno. Seno más coseno al cuadrado es igual a m. Y te piden calcular seno a la sexta más coseno a la sexta. A ver. Tienes que ser astuto. Astucia total. Mira lo que te voy a poner. Mira lo que te voy a poner. A ver. ¿Cómo lo haría para que me entiendas? A ver, para que me entiendas. Yo quiero que me entiendas porque si no vas a volar y después el profesor me ha engañado. A ver, ¿cómo te lo enseño para que después quizás apliques tú más adelante? Sabemos que seno al cuadrado es uno menos coseno al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué tal elevamos al cuadrado? Sería seno a la cuarta. Aquí sería uno. ¿Y cuándo sería el otro? Dos veces coseno al cuadrado. Más coseno a la cuarta. Este coseno a la cuarta lo paso a restar. O lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Mejor lo dejo ahí. Permite para dejarle un identidad, pues. A ver. Uno se escribe como seno al cuadrado más coseno al cuadrado. El resto lo bajas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por lo tanto, cuando restas, te queda negativo, ¿no? ¿Sí o no? Te queda negativo. O sea, coseno al cuadrado menos coseno al cuadrado, menos dos coseno al cuadrado, es menos coseno al cuadrado. Y cuando es negativo, paso a sumar. ¿Quién le paso a sumar? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual, entonces, a escribir. ¿Quién te quedó? Seno al cuadrado más coseno a la cuarta. Esta es una identidad. Sodito solamente para ti. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es una identidad. Te estoy demostrando una identidad. De aquí para adelante. Seno a la cuarta más coseno al cuadrado es seno al cuadrado más coseno a la cuarta. ¿Correcto? Otra identidad. Mira lo que tenemos. Mira, justo, mira. Seno a la cuarta más coseno al cuadrado vale N. Un chocolate. Un chocolate, profe. Chocolate caliente para mi alma. ¿Qué tal le coloco? ¿Esto es lo mismo que escribí esto o no? Si son lo mismo, es igual también a N o no? ¿Se entendió? Hablen. ¿Se entendió o no? Esto lo de azul es N. Y como ellos son iguales, lo coloco así. Y también es igual a N, ¿no? ¿Qué tal lo sumo ambos? Sumo. ¿Qué sería? Sume. Sería seno al cuadrado más coseno al cuadrado vale 1. ¿Qué sería seno a la cuarta más coseno a la cuarta? ¿Igual a cuánto? A 2M. ¿Pero esto cuánto vale? Ah, muchachitos. ¿Esto cuánto vale? 1 menos 2 veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado. ¿Qué tal? Este le pasas a sumar y él a restar. Le quedaría 2 menos 2M. Vale. 2 veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado. ¿Qué cosa he hecho? Le he pasado nuevamente. Él está restando. ¿Ok? Le he pasado qué cosa. A sumar. Está sumando, pasa restando. 1 más 1, 2. Todo tiene mitad, le saco la mitad. O sea, has encontrado que seno al cuadrado o seno al cuadrado, eso es 1 menos M. Profe, ¿y para qué quiero eso? Para lo que te piden, pues. ¿Qué es lo que te piden? Dime, ¿qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que te piden? ¿Te piden esto o no? Y ahí, ¿eso cuánto vale? Dime, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Dime, 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 dime. ¿Eso no es acaso 1 menos 3 veces seno al cuadrado por el coseno al cuadrado? ¿Sí o no? Pero tú ya sabes cuánto vale esto. ¿Cuánto vale? 1 menos M. Multiplica. Más 3M. ¿Respuesta, chicos? 3M menos 2. Es la respuesta. La C de Conderson. Así, así de fácil. Todo el titito para ti. Rápido, chicos, que la hora se nos va. La hora se nos va. Avísame, nos faltan dos problemitas. Ya. Decime si continuamos, chicos. Ya estamos en el camino, ya. Ya están a punto de su cerebro estallar. Vamos a la 9. Novelas. 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 Ahí está la novela. La novela está por aquí. Next, claro que sí, next. Hasta que Adnícula muera. A ver, el número de seguidores de la página, alumbreras editorial, o mejor dicho mi página, ya. Mis Only Fans, ahí están mis Only Fans. Es esto, ya. Tiene esta ecuación. ¿Ya? Esa es la cantidad. Si tangente más cotangente es igual a raíz cuadrada de 13, ¿cuántos seguidores tiene dicha página actual? A ver. Sabemos que seno por tangente por tangente es secante por cosecante, ¿correcto o no? Me quedan a la cuarta. ¿Qué tal primero elevó al cuadrado? Si elevas al cuadrado vale 13. Recuerda esta primera identidad. Pero también sabemos que esta identidad, seno a la cuarta, más cosecante a la cuarta, eso es la suma. ¿Sí o no? Y sería igual a 13. Como lo quiero a la cuarta, lo elevo al cuadrado. Y si lo elevas al cuadrado, te quedaría secante a la cuarta, más cosecante a la cuarta, más el doble del producto. ¿Te das cuenta o no? Y es igual, 13 al cuadrado sería 160. Bueno. Pero profito, este de acá, ¿no es acaso 1? ¿Es doble 13? Claro que sí. Podría llamarle 1. Y 13 por 2, ¿no es 26? ¿Y eso pasa a restar o no? 26 pasa a restar, ¿cuánto es? 167 menos 26. ¿Cuánto es? Habla. 143. Profito, ahora sí reemplazo, ¿no? En M. Todo en M. En M. M tendría que ser, ¿cuánto vale esta parte de acá? 143. Más 32.000. M, ¿cuánto vale? El bebito fifiú, ¿no? El bebito fifiú. Es el bebito fifiú. El bebito fifiú. Ahora sí, vamos con la última. Next. Go, 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 go. Next. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Ya. Diez. Dieguito, Dieguito. Ahí está, Dieguito. Oh, hombre. Hoy, ¿qué ha pasado? Está de negro hablando. Ahí está el diez. El Diego. Yo digo, sos grande. Papá, sos grande. Uy, mira lo que tenemos por acá. Mírate pues, mírate pues. A ver. ¿Qué podéis hacer en el problema? Primero. Tienes tangente y te piden uno menos dos veces. Tangente más cotangente. ¿Se puede reducir la expresión? Claro que sí. Este, por ejemplo, ¿qué cosa es? Secante por cosecante. No puedo volver más chiquito todavía, mira. Si abajo te queda secante por cosecante, cuando sube, se cambia. La secante se vuelve coseno y la cosecante seno. Queda dos veces seno por coseno. ¿Correcto? Entonces, en una jugada magistral a lo Maradona, a lo Maradona, a lo Cristiano Ronaldo, ¿qué cosa puedo hacer aquí, mira? Vamos a ir continuando por la parte de arriba. Dirías entonces, tangente, se puede escribir como uno, pero uno es seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿o no? Claro, pues, como Charletto Antelotti, como Charletto Antelotti. Menos dos veces seno por coseno, ¿no? Correcto, ¿se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Uy, profe, esto era uno, ¿no? Y uno lo volvió seno al cuadrado, porque eso vale uno. ¿Para qué? Para que esto sea quién. ¿Quién es eso? Dime, 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 dime. ¿No es seno menos coseno al cuadrado? ¿Sí o no? Ya, eso es lo que te están pidiendo. Ya le diste forma. Pero, pero, seno de X, raíz cuadrada de pi cuartos más coseno. Este coseno, ¿qué le hacemos? Pasamos a res. Uy, profe. Uy, ¿qué hacemos acá? Lo elevamos al cuadrado, porque yo lo quiero al cuadrado. Y si lo elevamos al cuadrado, ¿qué te queda? Pi cuartos o no. ¿Sí o no? Decimos esto alfa en uno. Alfa en uno. ¿Cuánto te queda? ¿Tangente de cuánto? Uy, yo he puesto X, ¿no? Aquí no hice nada. Tangente nomás. El ángulo es eso. Ah. 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 Voy a ponerlo bonito. A ver, vamos a ponerlo bonito. Eso es todo lo que yo he hecho dentro del paréntesis. Ah, aquí dice tango. Tang nomás. Tang, tang. Tang, tang. Tang, tang. ¿Tan qué? ¿Cuánto vale esto? Eso vale pi cuartos. ¿Y cuál es la tangente de pi cuartos? Dime. Tangente de cuarenta y cinco. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Dime. Durísimo. 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 ¿Cuánto vale lo que es tangente de cuarenta y cinco. Bueno, chicos. Con eso estamos terminando. Deuda, dice. La deuda. Fin de mes ya. Fin de mes. Ja, 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 ja. Claro. Claro. Bueno, chicos. Ahora sí. Con todo cariño. Con todo. Me aprecio. Y sincero abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense bastante. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos la próxima semana, chicos. Un abrazo inmenso. Chaitos. Huacanga por siempre. Como debe ser. Así. Claro. Y no va a ser. Nos estamos viendo, chicos. Chaitos, chaitos, chaitos. Chaitos, misita, mis IRC. Nos estamos viendo, mi mechecita. Chaitos.